Amigos, amigas de Quiero Música en mi idioma, estamos acá en un nuevo programa y la vamos a recibir a ella, que es amiga de la casa, la recibimos a Marcela Morelo, ¿cómo estás? Hola Brenda, ¿cómo estás? Muy bien, un placer acá recibirte, voy a decir que qué mejor plan que estar acá hablando con vos, y me gustaba decir esto de mejor plan para poder empezar a hablar de tu álbum, tu mejor plan. ¿Cómo estás con este festejo de un nuevo videoclip, un nuevo álbum? Bueno, ya hace unos meses lo lanzaste, pero no importa, seguimos de festejo. ¿Cómo estás Marcela? Absolutamente, sí, la verdad que hay que celebrar, hay que celebrar cada día, te digo, porque con los tiempos que corren hay que celebrar cada día. Estoy contenta, feliz de poder presentar nueva música, un clásico, una versión de una canción que cantaba Selena, como La Flor, así que un video con una propuesta muy divertida para mí. Me divertí mucho haciéndolo, además porque el primer vestuario es un pijama, o sea que arranqué la primera vez que hago un video en un pijama. Nunca pensado antes. No, 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 espectacular. O sea que yo llegué muy temprano en la mañana para hacer el video y ahí me pusieron un pijama. Y dije, gracias, qué hermoso. Así que disfruté mucho de hacerlo y bueno, y ahora de presentarlo, así que te agradezco esta posibilidad que me da Quiero y vos, Brenda, gracias. Gracias a vos, me encanta charlar con vos. Bueno, son 10 canciones, 10 clasicasos, un álbum lleno de covers. No muchos artistas se animan a hacerlo, vos sos una de ellos. Y quiero saber, que me lleves a ese momento en el que decís, necesito hacer un álbum y mostrar que estas canciones me encantan, que forman parte de mí. ¿Cómo fue ese momento en el que dijiste que mi próximo álbum, el álbum número 10, va a ser de covers? Fue mi marido el que incentivó esta idea, el que me propuso el año pasado recrear canciones que para mí fueron importantes. Muchas de estas canciones, yo las cantaba en la época, cantaba sola en los bares y en los pubs de Buenos Aires y hacía todo sola. Era la sonidista la que hacía las bases, las pistas, la que salía a cantar, me armaba todo. ¡Grosa! Flete, todo, todo. Era todo yo. Y entonces representaba, fue un momento justo antes de grabar mi primer disco, ¿no? Hice todo ese trabajo, así que fue un momento de aprendizaje muy grande y bueno, y se dio que el año pasado, cuando entramos todos en confinamiento, directamente aceleramos el proceso de este disco y bueno, y nos salvó la vida el año pasado todos adentro y nosotros tener la posibilidad de tener el estudio en casa, hizo que grabemos las canciones, que las disfrutemos. Y elegíamos las canciones y fue muy lindo poder reencontrarme con estas canciones, hacerlas desde otro lugar donde ya no trabajo sola, trabajo con mi marido productor, con un montón de gente, de músicos divinos que grababan en su casa. Así que lo hicimos el año pasado, que también vuelve a ser muy significativo, porque el año pasado fue terrores poco, digamos, ¿no? Con lo del confinamiento, la pandemia. Así que nos acompañó mucho en familia este grupo de canciones.